¡Vamos! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este lunes de la sexta semana del tiempo pascual en el que nos encontramos. Vamos a comenzar la celebración poniéndonos en la presencia de Dios, reconociendo con humildad ante Él nuestro espíritu. Eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Irie Eleison. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Irie Eleison. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Irie Eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Lleve a la vida eterna. Veremos. Dios misericordioso, concédenos recibir como fruto abundante en toda nuestra vida lo que realizamos en las celebraciones pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y Colonia Romana. Allí nos estuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador. Los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y citaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. También vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. El don del Espíritu Santo supone siempre un primer movimiento de acogida alegre. La relación que tenemos nosotros, que el hombre tiene con el don del Espíritu Santo, comienza siempre porque el Padre envía el don del Espíritu y el hombre lo acoge alegremente. ¿Y por qué alegremente? Pues porque el Espíritu Santo no viene a ratificarnos como nosotros nos creemos que somos. No viene a ratificarnos en lo que nosotros decimos como si fuéramos inmejorables. sino que el Espíritu viene a transformarnos, ampliar nuestras fronteras, nuestra capacidad de visión. Cuando nosotros aceptamos de buena gana recibir el don del Espíritu Santo, este abre nuestro corazón. No para que nos reafirmemos en lo nuestro, sino para estar dispuestos para lo de Dios, que es más grande, más feliz y más acertado. Por eso, el que en su vida quiere acoger la presencia del Espíritu Santo, da testimonio después del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos impulsa a descubrir el misterio de Dios y a manifestarlo, a exponerlo, a querer vivirlo. Cuando nos encontramos a dos semanas prácticamente de la solemnidad, la gran solemnidad de Pentecostés, las lecturas que acabamos de escuchar nos invitan a plantearnos ¿para qué quieres recibir tú el Espíritu Santo? ¿Para qué quieres el don del Espíritu? El don del Espíritu se acoge para que nos transforme, para que nos transforme, para que nos cambie. Y entonces, crea en nosotros alegría, docilidad, creatividad, que no salen de lo que yo planifico, de lo que yo decido, sino de lo que Dios me concede, de la experiencia de cómo Dios muestra su amor generoso hacia mí. Y así, ese Espíritu que nosotros recibimos se manifiesta en nuestra vida como desprendimiento. Lo hemos encontrado en la primera lectura, en el ejemplo de esta mujer, Lidia, como desprendimiento, como confianza. Nunca se manifiesta como desprecio, como burla, como desconfianza, como superioridad. Es de lo que nos advierte el Señor en el Evangelio que hemos escuchado. Porque para poder enseñar a otros, para poder conducir a otros, por los caminos de la fe, necesitamos primero dejarnos conducir en la vida de la Iglesia. Necesitamos primero hacer la experiencia de abrir el corazón a que el Espíritu nos transforme y transforme nuestra inteligencia. Y entonces, a partir de esa experiencia, uno puede manifestar la alegría del Espíritu, la acogida del Espíritu, el deseo también de abrir el corazón a los otros. Se ve claro con Pablo, por ejemplo, al que estos días seguimos en la primera lectura. Pablo es un personaje que no se empeña en imponer lo suyo, sino en abrir el corazón a cómo el Espíritu le va guiando en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, podríamos terminar diciendo que es bueno que Cristo envíe el Espíritu Santo. Y es bueno que el Espíritu Santo nos transforme. Y es bueno que nos dejemos llevar por la acción del Espíritu Santo. Y es bueno que demos testimonio de la acción del Espíritu Santo por nuestro desprendimiento y por nuestra docilidad. Vamos a pedir al Señor que nos conceda, por el don de la Eucaristía, el don del Espíritu Santo. Que nos conceda a lo largo de este día y a lo largo de este tiempo pascual, el don del Espíritu Santo. Que no improvisa, que no busca que todo encaje como nosotros queremos, sino que abre nuestro corazón a confiar en Dios en la vida de la Iglesia. que nos conceda a lo largo de este día y a lo largo de este día. Presentemos nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Para que la Iglesia, con su alegría, dé testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo aportó a los apóstoles, roguemos al Señor. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nadie les podrá arrebatar, roguemos al Señor. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Roguemos al Señor. Le rogamos, oyenos. Padre, la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Piluca, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos juntos al Padre como nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Benditaos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres, pero una palabra tuya bastará para sanar. La paz. Así es. Música Vujos ha bendito la puerta de Cron produto, Amén. 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 Amén.